Se trata nada más y nada menos del tema de las alcaldías. Yo he reiterado en otras ocasiones que cuando nosotros vamos a las alcaldías, a cualquier alcaldía, porque hay alcaldías que tienen alguna estructura para el tema de las tramitaciones, hay otras que no la tienen, pero cuando se trata de temas de pago de arbitrios y revisión de planos y todo eso, hay algunas que no cuentan con departamentos de planeamiento urbano. Háblese un simple departamento que debe de tener por lo menos, ojo, por lo menos un profesional del área de la ingeniería o arquitectura, por lo menos, pero a veces uno va a ciertos lugares y se topa con que no existe esa figura profesional. ¿Por qué yo digo esto? Porque independientemente de la condición económica que tenga la alcaldía, independientemente del tipo de monto que maneja, independientemente de todo lo que tenga que ver con esta parte económica, que es la parte que a veces es la que importa para poder o no buscar una persona que tenga ese tipo de requerimiento, independientemente de todo eso, usted tiene que buscar la manera de cómo llevar eso a cabo. Me explico, tú no puedes tener una persona en un departamento tan importante que tiene que ver con revisión de planos a una persona que no maneje el tema o profesionalmente hablando que no sea un profesional del área. ¿Por qué? Porque si tú tienes a un simple inspector o alguien que solamente está ahí para manejar el tema de los arbitrios, tú estás simplemente delegando, como lo que hablamos ahorita con el caso del metro, delegando a una persona funciones que no son las que corresponden. Entonces, usted tiene que buscar, obviamente, una persona que pueda cumplir con este requerimiento y que pueda hacer exactamente el trabajo que se requiera, aunque, oigan, oigan esto, aunque no trabaje la semana entera. ¿Por qué yo digo que no trabaje la semana entera? Porque si le pagan en una alcaldía 12 mil, 15 mil pesos, 20 mil pesos, una persona para esa función y un profesional del área a lo mejor va a cobrar por eso 60 mil, 70 mil pesos como mínimo, quizás lo que tú tienes que buscar es la forma de decir, bueno, mira, esta función no paga tanto. Vamos a buscar un acuerdo en donde tú puedas venir por lo menos una vez o dos veces a la semana para que puedas recibir los expedientes y así las personas puedan tramitar sus obligaciones. O tú tener, por lo menos, una persona que pueda hacer la gestión de recibir esas documentaciones hasta tanto tú vengas o vaya la persona a hacer el chequeo de esas documentaciones. ¿Por qué yo hago ese preámbulo? Porque tú no puedes tener una persona ahí que vaya, por ejemplo, un profesional de radio a llevar un expediente allá a decirte, no, son tantos por esto y ya, sin verificarte el interno, sin verificarte la altura, sin verificarte ningún tipo de régimen a nivel de lo que se supone deben de hacer las alcaldías en este sentido. Y ojo, mi ataque no es directamente a la misma alcaldía. Ojo con esto, sería increíble. ¿Y cómo que no? Claro que sí, mi ataque no es directamente a la misma alcaldía. Son a los incumbentes que buscan ese tipo de personas para ponerlos ahí. Porque la alcaldía claramente, o sea, a nivel jurídico, dice exactamente cuáles son las funciones. Entonces, son los incumbentes que buscan personas que tienen algún tipo de cuota política para ponerlo ahí adentro. Es así. Y a otro que le voy a cargar el dado, a otro que le voy a cargar el dado, es al mismo gremio del CODIA. Lamentablemente tengo que decirlo así. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque deben de estar pendientes de que en ese tipo de instituciones se tenga que cumplir exactamente con ese tipo de régimen. ¿Por qué? Porque tiene que haber un profesional del área, el frente de esa institución. Perdón, departamento. Un departamento tan importante como es la parte de planeamiento en cualquier área debe de tener una persona que tenga por lo menos mínimamente el grado, mínimamente el grado de arquitecto o de ingeniero. Mínimamente. No exijo ni siquiera que tenga que tener un posgrado. No exijo eso. Pero mínimamente el grado de profesional del área de ingeniería o arquitectura. Entonces, ¿vamos a seguir viendo ese tipo de temas? Sí, lo vamos a seguir viendo. Y ustedes van a seguir viendo de este lado también esta oposición. Una oposición simplemente que lo que anda buscando es que se equilibre el tema de las regulaciones, que se equilibre el tema del uso correcto del personal que esté al frente de cada posición. ¿Para qué? Para que tengamos realmente una, vamos a decir, una reciprocidad en cuanto a lo que tú vas buscando como servicio y en cuanto al servicio que te van a dar de allá para acá. Es así. Y no que tú vayas allá a una institución en donde tú entiendes que te va a recibir una persona con un cierto tipo de grado de entendimiento técnico, más que nada, que cuando tú le preguntes, mira, entonces, ¿de cuánto ustedes tienen ahora mismo permitidos los temas de altura y los linderos? ¿El qué? ¿De qué tú me estás hablando? No entiendo. ¿Qué es lo que tú dices? ¿De lindero? ¿Qué es eso? Oigan. Y el tema de la altimetría, entonces, en la zona, ¿de cuántos son los niveles? ¿Altime qué? O sea, señores, así no. Así no. Eso no puede ser. Porque ¿qué uno espera? Que debe de haber la misma competencia, por lo menos técnica, en ese momento, cuando tú vas a hacer algún tipo de planteamiento, porque al final, al final, señores, eso le conviene a todos. Cualquier comercio, cualquier comercio, cualquier zona, cualquier desarrollo que tenga la comunidad se va a ver beneficiada al momento de tener un técnico adecuado en el entorno de la alcaldía. Hasta ahí, mi comentario. Muy bien. ¿Y en qué alcaldía ocurre eso? En cualquier alcaldía de esas foráneas, por ahí, que no es por ahí. Usted tuvo una mala experiencia. ¿Dónde fue? Sí, eso fue una mala experiencia que tuve. Yo me tuve que quejarle. Le dije, pero usted no tiene un arquitecto aquí, exactamente. O una persona con la cual uno pueda... No, no lo tienen. Yo lo entiendo, desde el punto de vista económico. Yo lo entiendo. No manejan fondos. Según los lineamientos para esa posición, debe ser urbanista. Pero como usted bien dice, pero mínimamente... Yo no le estoy exigiendo ni siquiera que sea urbanista. Que sea urbanista. Yo no le estoy exigiendo eso para ayudarlo ahí. Yo lo que exijo es... Pero hay muchas alcaldías que no tienen ni siquiera planeamiento urbano. Sí. Aquí. Hasta por la jurisdicción que manejan. Yo lo entiendo. Pero no pueden poner a una persona que por cuota política de que... Ah, no, fulano, siéntate ahí, ven, ayúdame con eso ahí. No, ¿y eso? Administradores de empresas. No, ¿y eso? No, no, eso no, eso no. Es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Muy grande. Entonces, hasta ahí el tema, realmente. Sí. Miran, antes de irnos... ¿Cómo?